La laminectomía se indica sobre todo en casos en los que hay estenosis, que quiere decir un estrechamiento del canal por donde pasan los nervios. La laminectomía puede ser más o menos amplia, puede ser una laminectomía total, que quiere decir que quitas toda la lámina y también la espinosa, o puede ser parcial en la cual solo quitas la parte de abajo. Habitualmente cuando hacemos la laminectomía también lo que hacemos es quitar el ligamento amarillo que está debajo porque no solo la lámina suele ser el problema, sino también esa hipertrofia, ese ensanchamiento del ligamento, lo que comprime las raíces nerviosas. Consiste en una incisión en la línea media y luego lo que hacemos es una disección de ambas masas musculares para exponer la lámina o las láminas y luego lo que hacemos es básicamente recortar aquella parte de la lámina que queremos quitar para dar espacio a los nervios. Bueno, la laminectomía tiene la ventaja de que se consigue dar espacio a los nervios y por lo tanto esa clínica de estenosis de canal de un paciente que no puede caminar porque tiene los nervios comprimidos, pues desaparece. La laminectomía no es una cirugía fácil. ¿Por qué? Pues porque estamos trabajando encima de unos nervios que están muy muy apretados. Por lo tanto hay que ir con sumo cuidado en la manera en la que trabajas, en la que introduces los instrumentos porque los nervios están debajo y además están muy muy comprimidos. Hay que trabajar con cuidado, hay que trabajar paso a paso y siempre pues desde zonas en las cuales haya una cierta seguridad. Esas zonas son aquellas en las cuales el ligamento pues ya no está, ya ha acabado las zonas más altas de la lámina y las zonas más bajas de la lámina y trabajar por encima y por debajo del ligamento y no meterse en la zona donde hay más compresión. Además de la laminectomía, pues muchas veces lo que hacemos es colocar unos tornillos, una fijación porque pues puede haber también asociado a una inestabilidad mecánica que cuando se trata de una laminectomía simple pues quiere decir que eso ya lo has descartado. El paciente está ingresado en el hospital entre una y dos noches y bueno, el plan es levantarlo el mismo día o al día siguiente a la intervención. Cuando llegan a casa pues también tienen que caminar un rato por la mañana, un rato por la tarde y así más o menos hasta que pasa una semana, diez días. A los diez días es cuando les vemos, quitamos los puntos, hacemos la cura de la herida. Recomendamos que los pacientes caminen durante una semana o un par de semanas más y luego es cuando ya les mandamos a hacer fisioterapia para acabar de recuperarse.